Quinto y último bloque de información en TV con noticias vamos a hablar de actividades de recreación porque organizado por la coordinación de programas juveniles en el Ciber Café de Dirección de Juventud se presentó el día viernes la tercera edición del programa Estación Arte con una peña de carnaval. Sobre este tema dialogamos con la coordinadora del programa. Sí, la verdad que estamos satisfechos con la convocatoria y el trabajo del equipo ha sido muy bueno, así que sí, contentos. Hicimos una peña de carnaval, folclórica de carnaval, por alusivo al feriado. Y bueno, participaron Camila, Paolo Fernández, los de La Cueva y el ballet Taín Quinán. Participan todos y que sí, generalmente viene el público, cada grupo trae su público y sí, se termina armando baile. La idea es pasar por todos los estilos para convocar diferentes grupos de personas. Y bueno, cuando pensamos en folclore, se pensó, bueno, tenemos parte del equipo de Daniel González y él está, digamos, en esta movida, así que bueno, la selección la hizo él. Y bueno, la idea es el próximo, vamos a hacer, el próximo Estación Arte va a tener que ver con una feria de pulgas, con emprendedores jóvenes, con artesanos, así que la idea es traer música en vivo de nuevo, así que estamos viendo a quién convocar. La planificación sí fue de verano, con la intención de que todos los viernes hubiera un parador al aire libre y demás, pero bueno, por la convocatoria y por cómo funcionó, estamos viendo la posibilidad de continuarlo durante el año. Ahora llegó el momento de conocer el cierre de los mercados en la República Argentina. Vamos a comenzar por el mercado de Liniers, donde ingresaron 7.253 cabezas. Las cotizaciones fueron las siguientes. Los novillos cotizaron un mínimo de 23 pesos, un máximo de 28 pesos con 40, los novillitos 20 pesos y 30 pesos con 70, las vaquillonas 20 pesos en la mínima y 29 pesos en la máxima, los terneros 15 pesos y 31 pesos con 55 y finalmente las vacas buenas se vendieron a 12 pesos con 40 en la mínima y 25 pesos con 10 en la máxima. Conocemos ahora el cierre de la bolsa de cereales Puerto Rosario. Comenzamos por soja, que por soja disponible, las fábricas ofrecieron 3.350 pesos la tonelada. Por maíz, la exportación ofreció 2.150 pesos la tonelada con entrega. Por trigo, la oferta fue de 2.045 y 2.073 pesos la tonelada con entrega en abril. Y por girasol, se ofrecieron 3.861 pesos la tonelada con entrega. Por sorgo, finalmente, el valor ofrecido fue de 1.859 pesos la tonelada con entrega en marzo de este año. Vamos a conocer los números que salieron en las distintas quiñelas vespertinas. Comenzamos por la nacional. A la cabeza, el 923. El 23, con un gorrito de esos largos en la cocina. Ya está, listo, lo sacaron. El cocinero, el 23. Vamos a la lotería de la provincia de Buenos Aires. A la cabeza, el 6.004. El 0-4. A esta hora ya se están preparando para ir. ¿A dónde? A la cama. Porque el 0-4 es la cama. Llegamos al final de TV con noticias. Nos volvemos a encontrar mañana con más información de General Pico y toda la zona. Quédense ahí porque ya viene el quinto capítulo de Edén. Esta producción de realizadores cordobeses sobre el mítico Hotel de la Falda. Hasta mañana. ¿Cómo quema el fuego el monte? ¿Cómo sobra el viento y quema? Así quema las historias. Ay, 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 de mi tierra. Desde que tengo memoria, esa es mi cura y mi sol. Donde se crian mis hijos, donde me criamos yo. Donde quema la magia, de la sombra y del misterio. Cuando el coco me adentraba, en un golpe de otro cielo. Vino por el suelo, la planeta vuelca. Y hablo del desmorte, tuyo que no vuelva. ¿Qué será de los veranos? Sin el árbol, sin la sombra Sin los ojos en la tarde Sin colores, sin los mal Anda a aprender a llorar Los pájaros que salieron Nadie sabe del sartallo Que son desaparecidos Le daba todo Le daba todo A la tierra Me he quedado sin recordarle Mi esperanza y mi tristeza Digo por el suelo Májarito muela Y habló de desmonte Oye, yo quiero apuntar Y yo quiero apuntar ¡Gracias!